...del Deportivo Cali, está en este momento en línea con nosotros el presidente del Deportivo Cali, el doctor Guido Jaramillo. Doctor Jaramillo, ¿cómo está? Buenas tardes. Adiós, buena tarde. Buenas tardes a todos y muchas gracias por este momento que nos están dando. Aquí estamos aterrorizados con lo que se está denunciando, que hubo filtración de números telefónicos para amenazar jugadores y cuerpo técnico. ¿Cuál es la realidad que nos puede contar el presidente del Cali? Totalmente cierto. Desafortunadamente, algunas personas con un propósito no leal a la institución, tomaron unos teléfonos del profe Jaime de la Pava y de uno de los directivos. Lo filtraron y bueno, empezaron ya las amenazas, los improperios y fueron subiendo de calibre desde la tarde o noche anterior hasta el día de hoy. Tuvimos que acudir a las autoridades para que nos apoyaran ahora en la salida del equipo de la sede PANSE, la sede deportiva, hacia el estadio. Y tenemos una reunión ahora en la tarde también nuevamente para ver qué medidas tomamos y cómo se debe manejar la situación. Las autoridades son las que conocen y saben cómo manejar estos eventos. ¿Y esos funcionarios están identificados los que filtraron los números telefónicos? No, Javier, es difícil porque los números telefónicos nuestros los tienen muchas personas, cierto, por tener estos cargos que de alguna manera tienen que ver con personas de afuera de la institución. Son cargos casi que semipúblicos, digámoslo así, de alguna manera los tienen muchas personas. Entonces no es fácil identificar si alguien lo hizo con el propósito de buscar este tipo de intimidaciones. Ya, presidente, el cuerpo técnico se ha comunicado con usted, ha hecho saber no sólo el temor, sino de pronto alguna determinación que pueda llevar a que el Cali quede acéfalo en la dirección técnica. No, no, Javier, ayer hablé personalmente con el profe Jaime y evidentemente sí me comentó su preocupación por la misma forma en que en que lo empezaron a amenazar y fue su preocupación, digamos, la seguridad de él y obviamente de todo su entorno, equipo y los demás miembros del cuerpo técnico. Pero le dimos la tranquilidad que íbamos a conversar con las autoridades para que nos dieran los pasos a seguir. Dijeran qué medidas deberíamos tomar y pues son las medidas de precaución inicialmente que hay que tomar. Como les decía ahora, pues vamos a tener un acompañamiento durante la llegada al estadio y durante la salida. Pues digamos que hoy no jugamos con público, estamos suspendidos, entonces eso hace que la situación de alguna manera sea un poco más manejable. Bueno, presidente, lo lamentamos mucho. Todo este ambiente convulsionado, yo no sé qué ha pasado. Algo como sociedad seguimos haciendo mal y tristemente después de la pandemia la gente no aprendió la lección, sino que empeoró. Y se refleja en algo tan sensible por lo popular y por lo mediático como es el fútbol. Lamentamos mucho que estén en ese problema, presidente. Muy amable. Gracias, Javier. Y completamente de acuerdo con ustedes. Son hechos que hay que rechazar rotundamente de todos los estamentos. Creemos que es un grupo de personas mínimos. O sea, no hay aquí más representatividad. No, yo no los denomino hinchas porque creería que no son hinchas. Son personas que de alguna manera quieren hacerle daño, pero a la institución. A nosotros no nos lo hacen, digamos. Tomaremos precauciones, obviamente. Pero le están haciendo un daño enorme a la institución, a la Asociación Deportiva Cali. Sobre todo en este momento que lo que estamos haciendo es buscando alternativas. Salidas desde lo económico, Javier. Porque hemos trabajado duro para conformar esta nómina que hoy en día está ya buscando estar en forma. Todos los jugadores son penetrados. Necesitamos que estén enfocados en buscar resultados, no pendientes de algún tipo de amenaza. Algo que les pueda llegar de afuera. Entonces, rechazamos totalmente y rotundamente estos actos, Javier. Muchísimas gracias a ustedes por este apoyo. Y por estos momentos que nos dan para transmitirle a la gente que debemos ser respetuosos. Buscar la cordialidad, el diálogo. Si es que quieren algún tipo de explicación o tienen alguna duda, nosotros somos de puertas abiertas en el Deportivo Cali, en esta administración. Entonces, estamos abiertos completamente a explicarle a todas las personas lo que estamos realmente haciendo para salvar al Deportivo Cali. Muy amable. Gracias al doctor Guido Jaramillo, el presidente del cuadro Deportivo Cali. ¿Cómo decían las matronas?